Bueno, yo es algo que yo no me explico. Yo no sé qué entiende el Gobierno de España por cogobernanza, pero cuando hay 15 comunidades autónomas que te están pidiendo expresamente más herramientas para poder gestionar correctamente la pandemia, lo lógico no es llevarla a los tribunales, como hicieron con Castilla y León, sino facilitar esas herramientas. Ya que el Gobierno de España ha decidido ponerse de perfil en la gestión directa de esta pandemia, creo que lo lógico y lo sensato sería permitir que las comunidades autónomas pudieran tener más herramientas, entre otras, adelantar el toque de queda. En la Comunidad de Madrid a día no está previsto. Como saben, el toque de queda en Madrid es de 11 de la noche a 6 de la mañana, pero si hay otras comunidades autónomas y en un futuro, la propia Comunidad de Madrid, pues si quisiera aplicar esta herramienta y adelantar el toque de queda, no entiendo por qué el Gobierno se opone, viendo sobre todo los datos que tenemos de incidencia acumulada, que van al alza. Como el Gobierno de España no ha aprobado un plan común de restricciones, ni tampoco un plan común de vacaciones, y como decía antes, se ha dado muso en la gestión de esta crisis, pues son las comunidades autónomas las que tienen que decidir. Castilla-León y Castilla-La Mancha tienen que decidir qué hacer en la gestión de su pandemia dentro de su región. Si quieren llegar a algún tipo de acuerdo, como ya ha sucedido, por cierto, en el pasado, y quieren que hablemos de forma conjunta acerca de posibles restricciones, en la Comunidad de Madrid estamos abiertos a analizarla y a poder valorarlo, pero no ha habido un comunicado formal al Gobierno de la Comunidad de Madrid acerca de sus peticiones, y lo que sí que hemos hecho nosotros es respetar sus propias peticiones. Si ellos quieren reducir o adelantar el toque de queda, pues están en su perfecto derecho, y nosotros como región lo apoyaremos.